El día nueve de septiembre Llegó la alegría a mi vida En mi sobrina la vida Que me llena la alegría Llegó el cumple de mi labia 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 La niña saca la taza, que es un reño de la familia Al cumpleaños de la Arabia, no te debes en el que te diga Tu papi con el rojo, tu papi con el poeta con la guía Llegó el cumple de la Arabia 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 Hala la included Llegó el cumple de la Arabia Llegó el cumple de la Arabia Calor se tope Llegó el cumple de la Arabia Llegó el cumple de la Arabia